R.I.O. McQueen, pégalo a H.I.H.I.X. A ver a H.I.H.I.X. A ver a H.I.H.I.X. Ay, yo te voy a pegar. Ya salió, oye. Ya salió, oye, pam. Deja de joderse la paciencia, oye. Ahora le digo a H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I., Pero hay algo que crees y no quiero que persigua a Van. Ya le digo que la deje lo mismo. Así es más divertido para mí. Pero... ¡Jaja! ¡Te tenemos, Jogi! ¡Te has atrapado! ¡Jogi no ha persiguido nada! ¿Por qué la hiciste? ¿Por qué la hiciste? ¿Por qué la casaste? ¡Jogi no deja correr a Van! ¡Jaja! ¡Le voy a despegar a Chijija que te quesona! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Jaja! ¡Tenemos muchos, muchos amigos! ¡Ya sale! ¡Oye, Van! ¡Deja de pegarme a mi... ¡Mi techito! ¡Mi techito con esa ventana! ¡Con mi pegatón! ¡Lo siento, Jix! ¡Tú le voy a dar bocina que es mi culpa! ¡A pesar que tengo! ¡Unica de los actos exquisorios! ¡Y que te voy a dar una bocina de party! ¡Es que qué horas! ¡Qué quiere sonar por la bocina, oye! ¡Qué ha de sonar! ¡Va! ¡Me da esa bocina! ¡Es de qué hora qué! ¡Ora le tiro ese plátano para que Krusty Roto te resbalas! ¿Qué estás loco, Jix? ¿Por qué le botaste el piso? ¡Dátense tranquilo! ¡Nada! ¡Sí no parece el pan de panecillo! ¡Ajá! ¡No me voy a tratar de parar! ¡Ya verás! ¡Y a este pedo de vivo! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡No! ¡It's ok, Krusty Roto! ¿Por qué le golpeaste ahora? ¡Cuánto le quiero! ¿Quién fue mi culpa a todos los videos? ¡Fue el Cheek Kicks! ¡No te preocupes! ¡Yo te voy a parar! ¡Hizo justo lo que necesitábamos! ¡Gracias a todos! ¡Adiós, Kinkin, save me! ¡Chik Kicks! ¿Por qué le hiciste lanzar el plátano a... ¡A Bam! ¿Oy qué le quitaste? ¡Por qué el Kusty Roto se te resbala! ¡Aquí se choca! ¡Yus Crash! ¡Uy, sí me me culpa, oye! ¡James Glimmer! ¡Yo soy otro que todavía me culpamos! ¡Chicos, dámelo a tomar asiento! ¡Por favor, deja de desimpararse! ¡Pero, Ela! ¡Así me culpa, oye! ¡Dile que lo disculpa al Cheek Kicks! ¡Y le quieren perseguir a Hoggie! ¡Esto disculpan a Ela! ¡Debe días! ¡Y ya que quieren pegar a Bam! ¡Y solo me ha perseguido en el patio! ¡A las aulas! ¡No, Hoggie! ¡Pero sí es lo que me falta, oye! ¡Necesidad porque el llor del Cheek Kicks tramposo lo ha hecho mal por las cosas! ¡No, sí a día de que el Cheek Kicks lo ha resbalado con ese plátano, en el salón! ¡Está bien! ¡Hay alumnos! ¡Chick Kicks! ¿Por qué le lanzaste al plátano al Christy Brothers después de lastimarse? ¡Yo lo siento, Bella! ¡Pero me fui a perseguir, oye! ¡Es que el plátano del Christy Brothers se desbala! ¡Y pero me ha perseguido a Hoggie! ¡Tú lo hiciste, Hicks! ¿Y por qué lo hiciste a toda Hoggie que ha perseguido? ¡Yo lo siento, Bella! ¡Pero sí hay un momento! ¡Fue Hoggie! ¡No lo fui a mi mientras, así que te me ha pasado! ¡Hoggie! ¿Por qué le hiciste a Balna perseguido? ¡Yo lo siento, mira!